Hola, soy Mayra Valeria Almanza, formo parte del Grupo Dume y Fundación Dume y hemos seguido muy de cerca el proyecto Quiero Hacer una Película y estamos muy contentos de que vamos a formar parte de este proyecto. ¿Y con qué van a ayudar? Vamos a ayudar con el transporte aéreo para cuando ocupen hacer sus escenas en Estados Unidos y pues deseándole toda la suerte a este proyecto Quiero Hacer una Película. Gracias.